...empresas de todo el país y vamos a hablar puntualmente hoy de la importancia de la diversidad y de la inclusión en diferentes ambientes de trabajo. Para ello lo vamos a recibir a la licenciada Analia Paz. Un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día para todos. Un placer enorme recibirte. Bueno, inclusión en el ambiente de trabajo, diversidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidad e inclusión en el ambiente de trabajo? Justamente a la sociedad misma, a la cultura. A ver cómo nosotros desde las organizaciones podemos promover un ambiente que sea hospitalario con las diferentes diversidades culturales, diversidades... En el sentido amplio de la palabra, la diversidad incluye diferentes tipos de cuestiones que van. Algunas son visibles, que pueden llegar a ser como el género, la identidad, la contextura, la raza. Hay otras que no son tan visibles, que tienen que ver con justamente la formación, la sociabilización, las opiniones, las creencias. Entonces, de eso habla la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. De permitir a cada ser humano que tenga su unicidad y que esa unicidad sea recibida de forma hospitalaria. A mí me gusta utilizar el concepto de hospitalaria en el ambiente de trabajo para que esta persona pueda desplegar toda su personalidad sin tener la necesidad de adaptarse a un ambiente de trabajo para poder crecer y desarrollarse. ¿Qué aspectos tiene que tener en cuenta una empresa? ¿Qué cosas no tiene que hacer? ¿Qué cosas tiene que hacer para garantizar un ambiente hospitalario, como decís, para todos sus trabajadores? Lo primero que tiene que hacer es mirar su cultura hacia adentro. En términos de ver cómo es. O sea, todas las organizaciones tienen un sistema de creencias que sustenta la cultura y ese sistema de creencias es el que apalanca los valores. Y para una organización la diversidad e inclusión es un valor interesante, un valor que quieren que su organización tenga como tal. Lo primero que tienen que hacer es mirar hacia adentro cuáles son sus creencias, cuáles son los principales desafíos que tienen que cargar en ese sentido para poder ahí en ese sentido crecer. Si no, lo que va a pasar es que pueden llegar a tener como valor la diversidad e inclusión solamente en forma enunciativa y no permearlo hacia la cultura, que es lo más interesante y lo más desafiante de lograr generar dentro de la organización, que ese sea un valor que viva toda la cultura organizativa. Si no podés llegar a generar acciones de diversidad, como puede ser incluir mujeres en posiciones de liderazgo, y lo que sucede es que si ese valor no se lleva en la cultura en el corto plazo, o esas mujeres en posiciones de liderazgo van a adquirir características de una cultura más dominante, asociada a una cultura más varonil, y no mantengan su unicidad. Entonces lo importante es eso, mirar hacia adentro de la cultura, no tener miedo. Mirar hacia adentro de la cultura y ver qué es lo que somos como cultura, y qué aspiramos a llegar, y ver cómo trazamos ese trabajo. Es un trabajo que es muy individual de cada organización. Y básicamente la principal clave es esa, mirarse hacia adentro. Eso te iba a preguntar, Analia, hablamos en los últimos años tanto de la inclusión y de lo importante que es incluir. ¿Qué pasa en esos lugares donde todavía no tienen incorporado esto de incluir a ciertas personas? O sea, ¿qué tendrían que hacer estas personas? Lo primero que es trazarse una meta. Si para ellos, a ver, en el principal hay un montón de papers y documentaciones que dicen que la diversidad redunden resultados hacia el negocio. Y la realidad es que en eso estamos todos de acuerdo. Lo primero que hay que trabajar es con el liderazgo de la organización en tratar de generar un compromiso de que si para esa organización es importante la diversidad y la inclusión como valores, en sí es ver cómo trazamos una ruta de trabajo y qué objetivos nos vamos poniendo. Si nuestro objetivo es incorporar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, incorporar mujeres en posiciones de liderazgo, incorporar talento diverso, incorporar jóvenes, incorporar centenials. Lo primero que hay que establecer es cuál es el propósito para que vamos a hacer eso. ¿Qué objetivo queremos hacer eso? ¿Dónde redunda eso en nuestra cultura, en nuestra ADN? ¿Qué creemos que vamos a obtener? La mayoría de las organizaciones hoy lo que tienden es a pensarlo como algo mandatorio. Lo que hay que pensarlo es como algo de que sea algo que tenga un propósito para la organización, que se transforme en un valor. Porque si no tiene un propósito, si no hace sentido para las personas que forman parte de esa organización, va a ser un enunciado que no va a tener sostenibilidad en el tiempo. Es verdad que la humanidad va creciendo, y todo lo que tenga que ver con diversidades está dentro de nuestra vida. Hoy todos podemos, muy fácilmente, saber lo que pasa en la otra punta del mundo, y en ese sentido comprometernos con causas que quizás no son muy cercanas, y eso habla de la diversidad de información y la diversidad de culturas que están a la mano. Hace poquito en nuestro país se aprobó el cupo laboral trans. ¿Ustedes han visto una mayor apertura quizás desde ese momento con las empresas con las que trabajan? ¿Mayor apertura, digo, a incluir personas trans en la empresa, a generar mayor diversidad entre los empleados? Mira, sí, te cuento algunas experiencias que yo tengo desde mi rol profesional y desde el rol de la consultora. A partir de ese momento, lo que es profesional en el ámbito más corporativo, yo soy lidero de estrategia de sustentabilidad para toda Sudamérica, una empresa muy grande, y lo que hemos tenido dentro de la organización es la necesidad de empezar a traer esta conversación hacia dentro de la organización. ¿Qué es incluir personas trans en la organización? ¿Para qué? Porque lo que no se habla, lo que no se conversa, genera miedo y genera mitos, y los metos se vuelven enormes. Entonces, ¿qué es? ¿Qué implica? ¿En qué me va a afectar? ¿En qué no me va a afectar? ¿Qué miedos tengo al momento de incluir personas trans? Esa conversación hizo que se desencadenaran un montón de procesos internos que tenían que ver desde modificar beneficios, que antes estaban pensados solamente para un colectivo de personas, como puede ser la licencia por nacimiento, y pasó a ser una licencia, perdón, la licencia por maternidad, que pasó a ser una licencia por nacimiento, enfocados en el hecho de que un tercer integrado en el segundo, en lo que sea, llegue a esa familia. Perdón que te interrumpa, pero con respecto a la maternidad, por ahí hay muchas mujeres que quieren ir a buscar trabajo, y les da miedo el decir estoy embarazada, porque no dan trabajo a mujeres embarazadas. No te reciben. Eso, más allá de todo, es un tema bastante complicado, porque es nuestra maternidad, y tenemos que dejar de trabajar, porque piensan que vamos a ir con problemas, que el día de mañana nos vamos a ir por la licencia de maternidad. Entonces, creo que en ese aspecto falta un poquito de inclusión. Todo tiene que ver con el sistema de creencia, tiene que ver con la creencia que está establecida en la cultura de que una madre necesita focarse a su hijo al momento que nace, que lo recibe de su profesión, que el hecho de ser madre no convive con su carrera profesional. Y la realidad es que la historia nos muestra que muchas mujeres fueron exitosas teniendo hijos y pudieron atender igual su carrera profesional. Aunque otras quizás eligieron otro camino, pero sí está claro, y está muy bueno el punto que lo traigas, que es necesario seguir hablando de esto en las organizaciones. ¿De dónde viene esa problemática? Porque a veces, como vos decís, pasan de esto de evitarlo, de decir no, no voy a contratar mujeres, o aquellos que tienen mujeres en tercera organización y tienen un foco en tratar de que se desarrollan, van al otro punto, en un nivel de sobreprotección, que hace que quizás en el momento que se vuelvan madres, las sobreprotegen al punto tal de sacarlas de proyectos Creo que también la subestiman bastante a la mujer en ese sentido. Sí, a todos. Creo que también el hecho de visibilizar el cupo, mucha gente por ahí tiene ese miedo de que no es simplemente por cumplir con el cupo laboral, ya sea femenino o trans, pero también tiene mucho peso la capacidad que tenga esa persona para poder trabajar, que es lo importante. Por supuesto. El talento es lo que prima en todo caso, y la realidad es que el talento no tiene género. El talento se desarrolla 360 en cualquiera de los ámbitos de los géneros que tengas. Si vos tenés algún punto, es verdad, y vamos a ser concretos en que hay profesiones que por su historia son mucho más masculinas, como al revés, profesiones que son mucho más femininas. Una ingeniería quizás es mucho más masculina, así como es muy difícil ver a un maestro jardinero. Hay profesiones que están mucho más asociadas al género, y el punto es que si queremos tener una sociedad más diversa, hay que empezar a trabajar desde las organizaciones para empezar a abrir esos caminos. Yo, en la organización en la que trabajo, hemos diseñado programas de formación técnica específicamente para las mujeres, para abrirles espacio en una industria que está mucho más varonilizada. Claro, sobre eso queríamos preguntarte, en relación a lo que hemos estado charlando, desde Identidad Argentina, ¿cuál es el aporte que hacen a las empresas? ¿Cómo trabajan para generar esta diversidad e inclusión, para fomentar en realidad que las empresas tengan diversidad e inclusión? ¿Cómo es el programa que ustedes llevan adelante? El programa que nosotros llevamos adelante tiene tres pilares, donde en los tres pilares lo primero que vamos a hacer es mirar cómo está el mundo a nivel diversidad e inclusión y cuáles son las principales tendencias, y después vamos a hacer un insight dentro de la organización en la cual está inversa esa persona que está cursando ese programa. ¿Para qué hacemos este insight? Para que la persona, cuando termine este programa, pueda tener un plan de trabajo diseñado. Cuando hacemos ese insight, vamos a estar mirando cuál es la cultura de esa organización, cuáles son los sistemas de creencia. En el segundo módulo vamos a empezar a trabajar de cómo va a trazar esa organización en camino del crecimiento en términos de diversidad e inclusión. Y en el último módulo, lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con medir para garantizar el éxito. Todo aquello que se mide tiene un éxito garantizado. Entonces, ¿cómo hacemos para medir todo eso que nosotros trabajamos en los módulos anteriores para garantizar el éxito y para, si tenemos algún error, si tenemos algo a corregir, poder corregirlo y seguir garantizando el éxito y la sostenibilidad del programa? Es un programa enfocado en tres módulos muy prácticos que están asociados a que la persona se lleve una herramienta para trabajar en su organización. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, hablábamos de mujeres, de diversidad, de género, pero se me ocurre también que muchas veces les pasa a los jóvenes que son subestimados, que están por ahí buscando su primera experiencia laboral, pero muchas empresas capaz que piden experiencia previa y ahora no tienen el currículum capaz que para poner experiencia porque realmente es el primer trabajo que están buscando. En este sentido, ¿está incluida esta charla, esta temática en los programas de identidad argentina? ¿Cómo lo abordan? Totalmente, porque todo parte del mismo lugar, del sistema de creencias. O sea, si vos tenés una organización en la cual las personas que toman las decisiones tienen alguna serie de sesgos o preconceptos que hacen que excluyan a algún colectivo, sea jóvenes, sea mujeres, sea mayores, sea personas con una formación de algún tipo de universidad, personas de alguna clase social, lo que primero es que tenés que trabajar es en tratar de visibilizar eso para entender que ese preconcepto impacta en la vida de otra persona. Entonces, si vos no lográs entender ese preconcepto, todo lo que vos puedas llegar a hacer en términos de definir objetivos va a caer en un saco vacío porque vos no racionalizaste que en lo profundo de tu sistema de creencias tenés un preconcepto que hace que vos excluyas ese tipo de colectivo del proceso de selección. Que puede ser, como decís, jóvenes, que pueden ser mayores, pueden ser mujeres, pueden ser cualquiera. Exactamente, por parte de un sistema de creencias. Entonces, lo importante de este taller es trabajar ahí sobre la cultura, sobre el sistema de creencias. Que es muy propio de esta organización. Por eso es un proceso de trabajo que llevamos adelante. Está re bueno que la gente los conozca y que sepan que hay personas que cuidan sus derechos y que quieren que todos trabajen. No discriminamos embarazadas, jóvenes, trans. Todos tienen que trabajar. Y que como empresa se pongan las pilas. Para decir, bueno, nos vamos a proponer esto. Vamos a ser inclusivos y que puedan acercarse a estos cursos y demás. Charlas que dan desde la entidad argentina puede ser súper interesante para tener un crecimiento a nivel corporativo. Analia, te mandamos un gran saludo y te agradecemos un montón esta charla. Muchas gracias. Besos enorme, besos grandes para todos ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias.